Niño halló cadáver momificado en casa abandonada. Una travesura terminó en un gran hallazgo en Ohio, Estados Unidos. Cuando ingresó al hogar se encontró con un cuerpo que estaba allí hace cinco años. El hermano de la víctima lo reconoció. Por, Grupo Crónica. 20 de junio de 2014 18 horas 15 minutos 51 segundos. Clásica travesura de un chico. Desde hacía mucho tiempo le llamaba la atención una casa abandonada. Y quiso entrar. Lo hizo. Pero se llevó a cabo una gran sorpresa. Un niño ingresó el domingo pasado a la descuidada casa en Dayton, Ohio, en Estados Unidos. Y en el interior, estaba el cuerpo de Edward Brunton, colgando de una cuerda en el armario. Ken Betz, de la oficina del forense del condado de Montgomery, estima que Brunton había estado colgado allí desde el otoño de 2009, cuando estaba próximo a cumplir 50 años. Si bien no fue determinada la forma, todo apunta a que fue un suicidio. El armario ayudó a evitar la descomposición rápida de su cuerpo y alejó a animales e insectos, lo que ayudó a la momificación del cuerpo, tal y como lo encontró el niño. Debido a la ubicación donde fue encontrado, fue relativamente protegido de la luz del sol, la temperatura y con una baja humedad, dijo el juez Kent Harsbarger. Brunton murió antes de que pudiera tener mucho contacto con sus vecinos. También fue distante de su familia y amigos, por lo que nunca nadie denunció su desaparición, detalló Betz. La madre del niño, Michelle McGrath, entró en la casa para investigar. Nada parecía fuera de lo normal hasta que entró al armario. Cuando crucé el umbral de la habitación, fue cuando lo olí dijo ella según nárrase NN. Las autoridades encontraron los documentos de identificación en el cuerpo de Brunton. Aunque estaban distanciados, su hermano lo reconoció y confirmó que era él.